Te cambio de día, esa vez, ¿eh? Ya me lo juegues. Hay mucho robot uno que decís, Turco. ¿Sí? Mucho robot. ¿Cómo andás, Jorgito? Muy bien. Estamos hablando de gente que no conozco, no conocía. Me nombró a Masaglia. Ahora, ¿cómo tiene tanto dato Carrió? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿y qué poder tiene Carrió, no? ¿Se construyó? Tiene un gran poder. Tiene un gran poder. ¿En serio, Turco? Tiene un gran poder, por supuesto. Tiene un poder enorme. No, y aparte tiene una... Yo suelo decir una arquitectura intelectual superior. En tanto no se desbande, ¿entendés? Es buena, verdaderamente buena. Tiene consistencia. Tiene una visión estratégica. Sabe hacer política. Hoy voy a usar mucho de tus temas, de lo que trajiste vos. Pero te quiero preguntar por Echegaray. Porque siempre se dice que Echegaray tiene muchos secretos de mucha gente. Y que sabría usarlos. Es como el coreano que dicen que tiene armas nucleares y que podría tocar el botón. Bueno, Echegaray. ¿Es un hombre con muchos secretos, Jorge? Por supuesto. Por supuesto. Me lo decís sin pensarlo. Pero no hay que pensar mucho. Sí. Es un hombre que fue muy poderoso. Creo que es discreto. Sabe manejar su poder. Ahí leo que Moldes lo pide, reclama ya directamente su prisión. Pero vos sabés que yo todos estos temas, esta hegemonía de Comodoro Pi, la tomo con tantas pinzas. No entiendo. No tomo con pinzas esto. ¿Entendés? Porque en realidad, Cristóbal y Fabián de Sousa. Fabián. Empieza a notar, eh. Fabián, muy pronto, va a estar al frente de C5N. Pará, pará, pará. Turco, empezamos rápido. Pero tú vas a acelerar de cero a cien como una Ferrari en tres segundos. Pará, de Sousa se queda al frente de C5N. De C5N. ¿Vuelve la dirección periodística de C5N? Sí, y casi te diría, si no es así, pegan el poste. Creo que vuelve Víctor Hugo Morales pronto a C5N. Bueno, para iniciar una charla, te digo, me parece que toda esta cuestión de la justicia se han manejado tan mal. Pará, no, no, ya me abriste esa puerta. Sí, sí. Y Lázaro va a salir también. Lázaro va a salir. Lázaro va a salir. Escuchame, hace dos años que decían que se quebraba, que se quebraba. No habló. No se les quebró el tipo. Escuchame, un correntino criado. No habló, Turco. No habló. El sur. Mirame. No habló. No habló. No habló y me parece que lleva dos años y el tipo saldrá. Y si vos te querés poner muy riguroso con cuestiones del kirchnerismo, y yo veo que sigue la hegemonía y la cuestión del kirchnerismo, hay puertas que tienen que ver con aspectos sombríos del kirchnerismo que todavía no se penetraron. No se abrieron. ¿Hay más? Hay, hay, hay bastante más, por supuesto, pero me parece que todos oscilan alrededor de lo mismo. Ahora es Cristóbal, que bueno, que ha sido un empresario muy poderoso, sinceramente no creo que en lo inmediato puedan ponerlo adentro. ¿A Cristóbal? No creo. Y a Fabián de Sousa tampoco. Tampoco creo que sea muy fácil encanarlo a Echegaray. Pero mirá de lo que estamos hablando. Se averretó tanto la actualidad política. Como no hay algunos temas que son más interesantes, de pronto yo tengo que saber e indignarme por cuánto gana un juez, por cuánto gana un obispo. Ahora el gran tema que conmueve son los pasajes de los diputados. Cuando ya discutimos esas cosas, cuánto gana cada uno, es como si no hubiera ejes temáticos verdaderamente importantes. Bueno, pero vos diste un eje temático acá, que de Sousa podría volver al frente ese 5N. Por supuesto, sí. Y que podría volver Víctor Hugo Morales a la pantalla ese 5N. Puede volver, y me parece que sí. Este gobierno, ¿tiene injerencia hecha periodistas? Porque, a ver, pará, mirá, me truco. A mí me vendieron que el último gobierno, o me dijeron que el último gobierno era tremendamente persecutorio para con mis colegas, que te arruinaban, que te escrachaban, que llamaban por teléfono y decían sacámelo así del aire porque no me gusta lo que está diciendo. Y a vos te volaban y entrabas al aire. Pude haber tenido algún problema en algún momento con una entrevista que me hizo Longobardi una vez que pasó y que finalmente después hubo algunos movimientos. Pero, debo decirte la verdad, yo no soy un periodista apretable. E intuyo que debo haber sido de los primeros críticos frontales y duros del kirchnerismo. Sí, pero voy... Mucho antes... Pero hablo de este gobierno. Este gobierno, ¿vos le olfateás alguna característica que podría llegar a utilizar para...? Me parece que tiene algunas cosas de doble discurso. No me gusta cómo maneja la cuestión de la justicia. Pero, ¿por qué no te haces el tríptico? Porque me parece que hay ahí sí un doble discurso. Mirá, te estoy anotando acá tres cosas. Laboratorios, gremios... No hablamos la semana pasada del laboratorio. Sí, bueno, laboratorios, gremios, laboratorios, gremios y justicia. Eso que te dije el otro día empieza a prosperar, de que tiene demasiados conflictos. Bueno, claro. Y que crece a través del conflicto. Mirá, acá tenés el tríptico, acá tenés los tres puntos donde van a pivotar la construcción del relato macrista para tratar de ganar en el 2019. Acá está. Que enfrentaron a los laboratorios, que enfrentaron a los gremios, a la mafia gremial y que enfrentaron, están enfrentando a la mafia judicial. Si querés agregarle uno último, que son los datos de la pobreza, que bajaron en dos millones y medio de los pobres. Porque hay una benevolencia mediática atroz. ¿Por qué benevolencia, Jorjito? Yo te estoy dando acá lo que está escrito, lo que los tipos vienen haciendo, te dice que hacen. Está bien, que vienen, que hacen, muy bien. Perfecto, en una semana pascual estoy muy bueno yo. Está todo muy bien, hay menos pobres. Pero te lo marca el INDEC. La economía funciona maravillosamente. No seas irónico, Jorge, no seas irónico. No seas irónico. Pero no crees en el INDEC. Me acaba de decir Andrés, el INDEC es todo el mundo máximo. Tenés lo que escribe el INDEC. Lo bajaron tres puntos, turco. En los últimos 15 años... Los felicito, los felicito y me parece que está bien que sea así. ¿Entendés? Ahora, no me quieras convencer que está bien, que estamos en el buen camino. Bueno, a mí me parece que al presidente se le hace el periodismo de Yrigoyen, a veces, y también a su lado le hacen la política de Yrigoyen. Uy, es buenísimo. Le hacen la política de Yrigoyen, tampoco le cuentan... Pará, pará, pará. Al presidente se le hace... Enfocámelo a Macri. Sí. Al presidente se le hace el periodismo de Yrigoyen. Por supuesto, porque todos los periodistas hablan todos para él. Hablan todos, casi te diría, son todas señales a él. Las declaraciones de alguno de los ministros, cuando tiene que salir alguno, hablan para él. ¿Pero cómo hablan para él? ¿Qué es hablar para él? Hablan para él, para que los apoye, para que los celebre. ¿Los periodistas también? Y el periodismo también, en gran parte también. Bueno, ¿y qué es la política de Yrigoyen? Que me parece que le mienten. ¿La política de Yrigoyen? Me parece que le mienten que nadie le quiere llevar una mala noticia. Nadie le lleva una mala noticia. Cualquiera puede ser tomado como un tipo que es negativo. Y yo, una semana pascual, tampoco quiero generarle ningún disgusto, ¿no es cierto? A mí me parece que manejan muy mal la cuestión con la Iglesia. Me parece que han abusado, te diría, en algunos siglos innecesarios. Turco, mirá, ahí... Me parece terrible. Pará, 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 abrís un punto y lo tocamos. Tocás cuestión Iglesia. Sí. Una Iglesia que viene con un descrédito mundial potenciado año a año. Sí, por favor. Con casos de pedofilia, con casos de abuso... No, pará, Turco, pará. Con una sangría de fieles día a día, año a año. Yo no soy un militante de la Iglesia, hermano. Turco, si hay un ente, una entidad con un descrédito enorme hoy en el mundo... Me perdonás, no estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué, Turco? A ver... ¿Por qué no estoy de acuerdo con vos? Turco... Y me parece que se equivocan, si toman la cuestión de la fe, la cuestión espiritual, por ese lado. Turco, yo no puedo... Turco, escúchame. Yo sos intelectual, sos periodista, sos ensayista y por sobre todas las cosas tenés más años que yo y has vivido cosas en Argentina que yo no viví. Lo que yo sé por los libros, vos lo sabés porque lo viviste con tu piel. En todos los libros que yo leo, la Iglesia Argentina estuvo metida siempre en todos los contubernios y lisonjas políticas. Si no era contra el peronismo, era a favor del peronismo. Si no era contra los radicales, era a favor de los radicales. Si no era con los milícolas, siempre metido. No vengo a defenderte de la Iglesia. No, Turco, en serio, hay un momento... Un conflicto, en un momento en que vos tenés el Papa Argentino, que me parece que han... Y a vos te parece, por eso, Bergoglio, ¿y a vos te parece que el Papa Argentino no juega fuerte como viene jugando? ¿A vos te parece que las declaraciones de los enviados de la Iglesia o de los representantes de la Iglesia en Argentina son banales y son livianas? El otro día el obispo de Loma y Zamora... Casi te diría, Alejandro, que me parece que no merecemos tener un Papa Argentino. Por las barbaridades que se dicen, por los gestionamientos que se le hacen. Es un tipo que está absolutamente en otro nivel y acá lo tomamos como si fuera el jefe de una unidad básica, hermano. Pero parece que lo es, Jorge. Pero parece que lo es. Porque con esta cara angelical de Francisco... Es el máximo estadista del universo hoy. Bueno, pero si es el... Está claro. Si es el máximo estadista del universo, está claro por qué se me mete a jugar en política en mi país. No debería tener la grandeza... No, te equivocás. Lo recibió Macri. Pero te lo pregunto, por qué, ¿lo recibió Macri y le pegó una ninguneada? ¿Te acuerdas lo recibió Frío? Eso es un metamensaje, Turco. Vos lo lees mucho mejor que yo. Recibe a todos los tipos en contra del gobierno. No recibe... O sea, los detes de gobierno los ningunea. ¿No es un mensaje, Jorge, eso? No, me parece que no es un mensaje. Me parece que es un mal manejo político y que lo toman verdaderamente como si fuera un elemento opositor. Pero te digo, la iglesia, como puede ser la justicia, ¿entendés? Como pueden ser algunos sectores del sindicalismo. Son demasiados frentes. Eso te lo tomo. Demasiados frentes que lo hacen una especie de kirchnerista tardío, ¿entendés? Crecer mucho a través de los conflictos y estar ahí más o menos en el medio. Porque el conflicto sirve para crecer en política. El conflicto... Eso era kirchnerismo básico. Aparte, se entendía en un kirchner que llegaba sin ningún apoyo político, se puso en el medio y empezó a maltratar a todas las corporaciones culposas. Todos tenían algo de que arrepentirse, empezó a castigar el tipo y se sentó, pero era una manera de construir poder personal. Este muchacho tiene todo a favor. Si no tiene verdaderamente nadie que lo cuestione frontalmente con una gran seriedad. Todos quieren que le vaya bien. Hay algunos sectores del peronismo, yo lo escribí, que dice, tenemos que poner un candidato presentable para perder. Sí, para perder por poco, o para perder. Que creen, yo creo sinceramente que no es tan así, pero te digo, tenés todo... No, me gusta. Todo... ¿Sabés qué? Se emociona. Todo a favor tenés. Porque está mi papá viéndote en mi casa, que debería haber venido hoy. Jorgito está viéndote en Tigre. Mi viejo te ama, es peronista, y él te ama. Entonces mi viejo está viendo a Jorgito acá y dice... El turco cuando habla, dice, a mis amigos peronistas en San Francisco. Al otro día van al club a jugar a la Altena, a hacer un poquito de deporte, los viejos a comer una boga asada. Dice, viste lo que dijo el turco, que hay posibilidades, que no nos tenemos que entregar. Y llega, pará, así como te cuento las otras. Llegan los muchachos radicales, los que no te quieren, los muchachos, algunos, mi viejo le dice, llegan un par de gorilas, amigo mío. Dice, que sigan soñando, no vuelven más. No vuelven más, no vuelven más, se terminó. Este es un tema ya si vos querés... Dice, reelige Mauricio en el 2019, en el 2023 la pone a María Eugenia, o entra... Vos lo dijiste, mira, si la candidata ahora es María Eugenia, casi te diría que podía terminar con el peronismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. El peronismo tiene más posibilidades en una disputa con Mauricio Macri que con María Eugenia Vidal. Ah, le estás haciendo un lindo lío ahora, ¿eh? A Mauricio Interno. O sea, vos decís que hoy le iría mejor a Vidal en una elección que a Macri. Infinitamente. Frená, turco. Frená, turco. No generes celos entre ellos. Es análisis político elemental, te diría. A vos te lo dije aquí, que de los tres que van para la reelección, la más perjudicada es la muchacha. Porque a la muchacha le pone seis años más en la provincia de Buenos Aires, tiene plata. Escuchame, vos hoy la tenés, imbatible. Cuarenta mil palos más este año, sesenta mil palos más el año próximo. Si hay un lugar donde el peronismo no tiene un candidato para oponerse, es en la provincia de Buenos Aires. Me contaron algo inquietante de Rodríguez Larreta. Y te lo tengo que preguntar. A ver, inquietante para dentro de Cambiemos. O sea, a ver, Rodríguez Larreta tiene un sueño presidencial. No te lo niega. No te lo niega. Se preparó para eso, cree. Él tiene el maxiquiosco, como decís vos, y ya asegura la reelección, o asegura la continuidad, porque a menos que hubiese una catástrofe, el tipo va a continuar al frente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué me dijo una persona que entiende, menos que vos, pero entiende mucho y está muy informada? Que Rodríguez Larreta empezó lentamente en los últimos días a tender lazos con el peronismo. Mirá, él tiene una manera de construir peronistas. Pensándose para el 2023, incluso jugando con el peronismo. ¿Sería una traición para Macri? No hay ninguna traición para Macri. Mira, tanto María Eugenia Vidal como Rodríguez Larreta tienen mejor relación con el peronismo que la que pudo haber tenido Macri, que se preparó para ser candidato a presidente en un frente con los peronistas. La gran garrocha la pega Mauricio que salta y arregla con los radicales y fue, sinceramente, una excelente maniobra orquestada por Emilio Monzó, no por Durán Barba. ¿No es cierto? Ahora, María Eugenia es una excepción. Hay alguna cosa que hizo María Eugenia que pasó inadvertida. Todos los periodistas hablan de los presos. María Eugenia, el día 23, el 23 de marzo, un día antes del 24 de marzo, hizo un espacio de la memoria, la puso la señora de Carlotto y ha mostrado una diferencia bastante notoria con los circuitos más fanatizados que sostienen a Macri. Ni Rodríguez Larreta, ni María Eugenia Vidal tienen, si vos querés, un antiperonismo adentro fuerte. Ni María Eugenia, ni Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. ¿Macri lo tiene? Rodríguez Larreta se tiene que ocupar de muchas más cosas de las que se debe ocupar un jefe de gobierno. La ausencia de Nicolás Caputo en el Macri-Caputismo se nota muchísimo. Y muchas cosas de las que hacía... Para la ausencia del Macri-Caputismo... Claro, el Macri-Caputismo, cuando estaba Nicolás Caputo, que era prácticamente, que co-gobernaba, hay algunas cosas que funcionaban mucho mejor. Hoy hay algunos aspectos que no tiene quien se las haga más o menos bien. Y me parece que le piden demasiado a este muchacho. Sigo preguntándote, me abriste muchísimas puertas para seguir conversando de lo que viene. Vos tenés ahí en la libretita, sacame tema. Te quiero decir algo... Tengo varias cosas para contarte. No, yo te quiero decir algo. Empecé a ver... Yo te sigo en Twitter todos los días. Empecé a ver O Mecanismo. Sí. El Mecanismo. Sí. Serie de Netflix... La vi yo. ...que habla del lavallato y denuncia al lavallato. Me voy a poner de pie. Brillante. Sí, muy buena. Es la que salió Dilma a decir que es una asesina de reputaciones. Bueno, está muy bien hecha, está impecable, del mismo modo que te digo que fueron muy injustos con la miniserie argentina EDA, que todos la analizaron como si fuera el Ulises de Joy y salieron a masacrarla y me parece que está bien hecha. Pero hablamos del mecanismo. El mecanismo te diría que está... ¿Cómo produce Nacho Viale, no? ¿Qué manera de...? ¿Qué tipo de suerte, no? Le ha ido muy bien a Nacho Viale. Es porque me parece que fueron muy injustos con esa miniserie. Fue un esfuerzo bastante interesante y con algunas actuaciones de primera, como la hija de Moria Kazan, que sinceramente... Algún día tenés que hablar de quién es el Nicky Caputo audiovisual. Algún día. Lo tenemos que hablar, ese tema. Seguí, por favor, cortito. Pero te sigo con el tema del mecanismo. En el mecanismo lo que yo veo es que hay una tendenciosa objetividad. Ponerlo al que supuestamente es Lula, que se llama Higinio en la película, frente al mar, que tiene que ver con esa acusación por ese departamento del Santa Teresita de Brasil, por el cual lo quieren desalojar y que me parece que sería atroz para América Latina que avance en eso. ¿Sería atroz para América Latina que metan el preso a Lula? Sí, sí, sí. Sí, Lula, si vos a Lula... Si no lo meten preso, les vuelve. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que vos querés? Yo no quiero... Yo creo que haya justicia, Turco. Que es el fin de campaña... Yo quiero que se haga justicia. Bueno, en nombre de la justicia, la moral, en nombre de la justicia, la moral y la transparencia destruyeron ese país. ¿Qué? No, Turco, Turco, metieron en cana a los quechoreanos, la baronguita y lo que no podemos hacer acá. Tienen un juez incorruptible como modo. Sí, sí. Hay una contraofensiva de Odebrecht, una contraofensiva de Odebrecht en la Argentina. ¿Una contraofensiva de Odebrecht? Es un tema que es particularmente sensible para el gobierno. Razón por la cual, incluso, el juez que lleva la causa, Martínez de Giorgi, tiene algunos problemas. Y alguna gente mala que piensa muy mal, dicen que la esposa, que gana por concurso un juzgado, lo tienen paralizado porque hay unas ciertas presiones sobre ese juez. ¿No es cierto? No te entiendo. A ver, ¿podría decirse que en los próximos días se destaparía una olla? Se destaparía una olla. Pará, pará. Esos son los momentos en donde a mí me gusta que deje sin dormir a mucha gente. El primer plano de la 3. Ahí está, dale, dale. Al gran personaje de John Le Carré, arriba, le diría que tuviera un poco de precauciones, porque viene el tema de Odebrecht aquí. Odebrecht perdió un amigo. ¿A Arribas le decís que tenga cuidado? Que tenga, que tenga, que de pronto vea bien cómo viene el tema de las operaciones de prensa, porque viene Odebrecht con listas. Muchos aquellos que de pronto cobraron algún emolumento que viene de ese lugar le sugeriría que se preocupen un poco. ¿Qué va a pasar con el pacto fiscal firmado por parte de los gobernadores? A ver, contame la relación de los gobernadores con este gobierno. ¿Qué pasa con esa relación? ¿Es qué? ¿Es humo esa relación? Mira, yo te lo dije a vos, hasta noviembre del año pasado había una certeza de Macri hasta la eternidad. Ahora ven que a este muchacho no le alcanza. ¿Cómo lo tenés alquilado a Mauricio? ¿Cómo lo tenés alquilado a Mauricio? No le da, te estoy hablando, escúchame, te digo, vos me preguntás qué es lo que pasa. Todos los gobernadores, ahora lanzan este peronismo de los gobernadores, los gobernadores todos quieren mantener su territorio. Los mini gobernadores, los intendentes, como muchos de los que hablan con vos, también van a querer cuidar sus distritos. Todos están, viste, en ese juego de que no me toque lo malo. Todos quieren verdaderamente conservarse. De ahí a la proyección, proyectarse ya para presidente, y no te lo digo, con hambre de poder como el que tuvo Alfonsín en el 82, los menes en el 88, no han...